Hola, muy buenos días. Creo que no me escucharon. Hola, muy buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué almorzada? Muy buenos días, el Gobierno Municipal de Delicias. Asimismo, la Fundación, el empresario chihuahuense, el Consejo Municipal de Estacionómetros, les dan la más cordial bienvenida a este programa de arranque, a la colocación de la primera piedra, a la construcción de lo que vendrá a ser su comedor en esta Escuela Secundaria Federal Nº 100. Asimismo, les agradecemos la anfitrionía, al director, por supuesto, de este plantel, el profesor Francisco Martín Sánchez. Agradecemos la anfitrionía y a todos ustedes, personal docente, administrativo y alumnado. Así damos comienzo a este bonito evento el día de hoy. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos ahorran esta mañana en el presidio. Nos acompaña el señor Francisco Gómez, coordinador de planeación y evaluación en el municipio de Delicias. Así mismo nos acompaña la señora Marina Cifuentes, ella es secretaria de la Sociedad de Padres de Familia de esta institución. Bien, también nos acompaña el señor Hugo César Candia Reyes, presidente de la Sociedad de Padres de Familia. El titular de Obras Públicas en el municipio, el arquitecto Eberto Herrera Alonso. También nos acompaña, como integrante del Consejo Municipal de Estacionómetros, el ingeniero Enrique Pando Terrazas. Agradecemos la presencia del director de la Fundación del Empresariado Chihuahuense en Delicias, Enrique Valenzuela López. El regidor de Educación en el Ayuntamiento de Delicias, el profesor Javier Pereira. Bien, también presentamos a una persona que seguramente bien conocen ustedes. es el profesor Francisco Martín Sánchez, director del plantel Ambitión de esta mañana. Ya tienen ganado un punto ahí el que aplaudió más, ¿verdad, profe? A seguir haciendo la lucha. También nos acompaña el síndico de este municipio de Delicias, el señor Raúl Botello Torres. Y en representación de nuestro presidente municipal, el contador público Jaime Beltrán del Río. Beltrán del Río, se encuentra entre nosotros el titular del Departamento de Desarrollo Social, el licenciado Manuel Manzanares Rico. Bien, a continuación, me permite invitar a este micrófono al arquitecto Eberto Herrera Alonso, titular del Departamento de Obras Públicas, para que nos dé lectura de la ficha técnica a los trabajos a realizar. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Con el permiso del Presidium, que ya fue debidamente presentado, señor director de Desarrollo Social, en representación del presidente municipal, me permito darle lectura a la ficha técnica de los trabajos que se van a realizar el día de ahora, en una acción más que abona al desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal. Una acción en concreto en el tema de infraestructura educativa, que bueno, el presidente municipal ha realizado las gestiones con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. En este caso, la Fundación del Empresarado Chihuahuense, el Consejo Municipal de Estacionómetros, los beneficiarios, los padres de familia de todos los alumnos que están en esta escuela, y el presidente municipal aportando dentro del programa de inversión de obra pública en el ejercicio fiscal 2014, la cantidad de 719.830 pesos para la construcción de este comedor. Una superficie alrededor de 96 metros cuadrados con 615 estudiantes beneficiarios directos de la construcción de esta infraestructura. El proceso constructivo será una cimentación a base de zapate corrida. Se usará concreto con una resistencia a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, acero de refuerzo. En la estructura se utilizarán columnas, traves, losa de concreto, asimismo también de una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se re-installerán trabajos de albañilería, acabados y herrería. Las instalaciones de la red eléctrica, hidráulica y sanitaria. Acciones como estas van abonando al desarrollo del plan municipal de esta administración 2013-2016 y con acciones como estas se marca que Delicias tiene un rumbo definido y sigue trabajando a paso firme. Muchas gracias. Bien, ponemos las palabras y la ficha técnica de los trabajos a realizar en este comedor que próximamente tendrá la Escuela Secundaria Federal Número 100. Así mismo invitamos a tomar uso, a hacer uso del micrófono y brindarnos un mensaje al representante de la Fundación del Preserio Chihuahuense, a su director, el licenciado Enrique Valenzuela López. Muy buenos días a todos. Con el permiso del Presidium, únicamente comentarles a nombre del presidente FESAC, del doctor Jorge González Dipp, que la Fundación del Empresario Chihuahuense estamos no sólo preocupados sino ocupados en trabajar por mejorar la calidad educativa de nuestra región. Hace algunos años nos tocó apoyar con recursos para que tuvieran estas canchas de fútbol, de básquetbol. Ahora pues sigue el comedor siempre con aliados estratégicos como lo es la Presidencia Municipal de Licias, el Consejo Municipal de Estacionómetros y también obviamente los padres de familia. Agradezco al director de esta institución y a los diferentes padres de familia que han estado trabajando para las sesiones para que el recurso de FESAC pudiera traerse a esta escuela. Únicamente comentarles que este es el compromiso de los empresarios de esta región, este es el trabajo que realizan y pues bueno seguiremos apoyando con diferentes programas como lo es el programa de Ampliando el Desarrollo y los Niños como es el programa de Equipamiento de Aulas de Cómputo y muchos otros en que trabajamos para mejorar la calidad educativa. Gracias y muy buenos días. Número en el orden del programa del día de hoy quiero invitar a la alumna Carol Dayan Yañez Muro para que a nombre de todos ustedes los compañeros alumnos nos brinde su mensaje como beneficiaria del comedor. Buenos días estimado y honorable presidio maestros compañeros padres de familia y público en general que nos acompañan en este día en nombre de mis compañeros de esta institución quiero agradecer a quienes hicieron posible el inicio de esta construcción presidencia estacionómetros fechac y la asociación de padres de familia que sin su apoyo no hubiera sido posible el cumplimiento de este proyecto muchas gracias yo creo que se merece un aplauso más grande la alumna Carol Dayan Yañez no es nada fácil venir a tomar la palabra aquí enfrente muy bien muy bien Carol y bien también quiero invitar al director de este plantel de la escuela secundaria federal número 100 al profesor Francisco Martín Sánchez para que nos haga el honor de brindarnos su mensaje buenos días honorable presidium personalidades que nos acompañan autoridades gracias por estar con nosotros nos honran con su presencia jóvenes alumnos este es un día muy especial para nuestra escuela para toda la comunidad escolar vamos a iniciar con la construcción de nuestro comedor que mucha falta nos hace agradecerles verdad a FESAC a la presidencia municipal a estacionómetros y sobre todo a los padres de familia verdad esta oportunidad que en conjunto estamos logrando algo para toda la comunidad deliciense porque no nada más es de la 100 es para toda la ciudad de delicias para toda la región aquí tenemos alumnos de todos lados bien en esta ocasión el señor Hugo no quiso pedirlo pero yo si lo voy a pedir yo sé que ya estamos bien asoleaditos todos una necesidad muy latente en esta escuela pues es el techumbre o el domo para que nos dé sombra y creo que a nombre de toda la comunidad escolar a todos ustedes estacionómetros empresariados FESAC presidencia les vamos a pedir que es la siguiente obra que nos vamos a aventar yo sé que ustedes pueden y nosotros también en conjunto que los estamos pidiendo a nombre de todos los alumnos y de todos los padres de familia se lo llevan de tarea y darle las gracias también verdad no nada más por la techumbre jóvenes el día martes que acaba de pasar también verdad la presidencia municipal estacionómetros y FESAC nos hicieron la entrega de 10 computadoras que aún no las instalamos y estamos en ese proceso creo que se merecen un fuerte aplauso todos ellos por este esfuerzo y para avanzar de poquito pues agradecerles a todos su presencia a los padres de familia que tenemos por este lado que nos han acompañado y a todas las autoridades quiero decirles verdad que todas las puertas que hemos tocado todos los servidores públicos nos han atendido lo cual les agradezco mucho con mucha amabilidad con mucha cortesía y sobre todo siempre con una respuesta positiva gracias muchas gracias son las palabras del director ambitión el profesor Francisco Martín Sánchez yo creo que si queremos por ahí la obra de la techumbre tipo domo no creen ustedes que se merezca un aplauso más fuerte el gobierno municipal fechac estacionómetros y aparte todos ustedes para que sea posible en cada uno de estos eventos no estemos sufriendo no estén sufriendo más bien por ahí del todo ok sin mayor preámbulo después de haber escuchado a cada una de las partes importantes en esta obra invitamos al presidio a pasar hacia aquel extremo para hacer si hombre que paso ya quiero irme luego no permítame antes de de hacer la colocación de la primera piedra las palabras de quien representa al contador público Jaime Beltrán de Río nuestro presidente municipal de delicias al director de desarrollo social el licenciado Manuel Manzanares Rico es la pieza importante es la que les va a decir si hay teyumbre o no hay teyumbre muy buenos días jóvenes yo quiero ser muy concreto y muy rápido como la alumna compañera de ustedes el sol está muy fuerte ustedes quieran regresar a sus aulas a tomar clase yo creo que es lo más no es así ok bueno entonces nos vamos a ir grandes ahorita entonces con el discurso aunque se aguantan el sol de acuerdo ok no miren yo lo único que traigo es un mensaje de parte del presidente un saludo primero que nada a todos ustedes y hacer énfasis en lo que siempre nos ha dicho el presidente también dentro de la administración a todos nosotros como sus funcionarios que estamos a cargo de las diferentes dependencias el trabajo en equipo ustedes también lo hacen en sus aulas hacen un trabajo en equipo y ustedes ven los resultados cuando se trabaja en equipo este es el claro ejemplo de lo que es trabajo en equipo ahorita se mencionaba a tres instituciones cuatro con la sociedad de padres pero hay una quinta institución que es la misma escuela que son ustedes que son las necesidades que ustedes tienen y que son sus maestros en este caso encabezados por el profesor Francisco Martín Sánchez que es esa gestión ese trabajo en equipo de estas cinco instituciones por llamarlas de alguna forma ese es precisamente lo que da frutos y este fruto es este comedor que vamos a poner la primera piedra y a lo mejor también por qué no una techumbre en las próximas obras que encabecemos con estas otras instituciones aquí lo que hay que resaltar es eso el trabajo en equipo la sinergia que se puede hacer entre varias instituciones entre varios individuos para lograr los objetivos que se trazan ese es el mensaje que yo quisiera transmitir de parte del presidente municipal y como sobre todo un saludo a todo el presidio y sin más preámbulo pues pasemos a poner esta primera piedra para darle arranque a esta obra y muy buenos días una dos tres dos fuerte aplauso muchas gracias 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 Gracias.